Prender un poco de líquido y que la licuadora nos trabaje bien y le vamos a agregar el diente de ajo. La sal, échasela, Julio. De una vez, ahí va el diente de ajo. Así es, la sal está superritada al tipo de queso, porque hay quesos que vienen más salados que otros. Entonces yo recomiendo al final, cuando ya está lista la salsa, probarla y ahí recién miramos si le rectificamos la sal o no. Entonces esto lo vamos a licuar. Y la ventaja del requesón que es un poco salado, pero tiene como un sabor muy neutro también, creo yo, ¿no? Bueno, en realidad también aporta sabor, o sea, el sabor de los quesos, pues sabes que es delicioso, ¿no? Ahorita vamos a hacer un poquito de bulla, pero vamos a empezar ya a licuar esto y se nos va a preparar el espeso. Y lo que quiero que vean es el color delicioso que va a tener. Entonces acá nuestra maquinita va a trabajar por nosotros, en lo que se va a ir mezclando. El aceite siempre es importante para que no salga tan espeso. Y sobre todo para que se emulsione la salsa, para que salga así bien sabrosa. Ahí está. Ahí va a empezar ya a jalar todo. Lo que pasa es que por ser muy sólidos también, ¿no? Claro, entonces vamos a ayudarla con un poquito de aceite. Y de rato en rato también paramos y nos ayudamos con la espátula, pero por favor, siempre apagando la licuadora. No manejen estos aparatos encendidos porque mucha gente tiene esa costumbre y pueden haber accidentes, ¿verdad? Sí. Pueden pasar. Sí. Peor si uno mete la paleta de madera, después uno cuando come, come con pedazo de paleta de madera. Definitivamente, ¿no? Y también pueden arruinar la licuadora, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Entonces vamos a ir ayudando esto para que se vaya mezclando. Miren, eso va a quedar un verdecito muy atractivo. Se antoja. Vamos a darle ahí un poquito más. Ahí está. Entonces con esta salsa es la que vamos a utilizar finalmente para cubrir las pechugas y llevarlas al horno. Entonces esta es sin sal, esta... Como te digo, la sal está superditada al tipo de queso. Ahorita cuando ya esté bien mezclada vamos a probarle la sal y ahí vemos si está suficiente o no. También si quieren le pueden agregar un poquito de pimienta, eso ya es al gusto, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ahorita ya va a agarrar. Entonces esta salsita es la que vamos a utilizar para cubrir las pechugas como les comentaba. Ahí estamos ya casi listas. Bueno. Vamos a darle ahí y ya estamos. Si quieres yo me encargo aquí también de la licuada. De la licuada, listo. ¿Cómo seguimos ya entonces con el pollo? El siguiente paso que vamos a hacer, tenemos acá las dos pechugas, como dijo Julio. Pueden hacer cuatro, pueden hacer la cantidad que ustedes quieran. Con un poquito de, ¿no? Aumentando los ingredientes proporcionalmente. A las pechugas solamente les vamos a echar sal, un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Ya con esto les vamos a dar un sabor extra. Las volteamos también para que tengan. Y el consejo que les doy es que las pechugas estén bien secas para que la salsa de pesto no se les vaya a resbalar. Entonces la idea es que las pechugas estén bastante secas. Ya con las pechugas así listas, lo único que vamos a hacer es agarrar un molde refractario. No vamos a utilizar nada de grasa. Esta también es una receta muy dietética, te cuento. Ah, bueno. Porque no lleva... Porque es horneado. Exacto. Va a ir al horno y no tiene mayor grasa que el aceitito de oliva que le estamos poniendo al pesto. Nada más. Y el aceite de oliva, tú sabes que es el más sano para utilizar en cocina. Claro. Diferencia extra virgen, normal, no hace diferencia. Eso es al gusto de, digamos, de las personas ya que cocinan, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos nuestro pesto listo. Perfecto. Y huele delicioso. Ajá. Con el ajo también le da pues ese gusto súper. Entonces vamos a agarrar un poquito de la salsa y se la vamos a poner así, miren, encima a las pechugas. Como les digo, que estén bien secas para que la salsa no se resbale. Vamos a cubrir así generosamente porque, como les digo, esto es muy saludable. Aquí no hay nada, digamos, que esté fuera de las dietas convencionales. Inclusive la ricota pues la recomiendan mucho cuando la gente está haciendo dietas. Claro. Porque es bajo en grasa y todo eso. ¿Que es lo mismo que requesón? No. Sí, pero el requesón es, digamos, puro. La ricota ya está procesada con sal, con otras cositas. Ah, o sea que a la larga es más saludable comer requesón que comer ricota. Claro, claro, porque ese es el puro, el puro, digamos, este, cuando se corta la leche es que se saca el requesón, ¿verdad? Hay un requesón de jutiapa que a mí me encanta. Cuando yo soy alguien que viaja para allá, la quesadilla y el requesón, el lirio. Entonces ya tenemos cubierta sal y pimienta a las pechugas, tenemos ya la salsa, ahora le vamos a poner las rodajas de tomate. El tomate lo he pelado para que sea más fácil de cuando uno va pues a cortar las pechugas, ya sea que las va a compartir, sea más fácil cortarlas y no se les desarme cuando ya está todo esto en el horno, ¿no? Chef, y ya metemos al horno con las pechugas sin cocinar la salsa y el tomate, no se va a secar, no va a cambiar la consistencia. Para nada, al contrario, tanto las pechugas como el queso van a aportar líquido, por eso es que no le echo absolutamente nada. Eso hidrata también la pechuga. Y acá ahora, por último, yo tengo acá una mezcla de quesos, ustedes pueden usar mozarella, el que ustedes quieran, pero que sea un queso que se derrita, que es el que finalmente va a gratinarse en el horno con las pechugas. Esa es una mezcla de quesos. Sí, acá tengo yo una mezcla, hay Monterrey Jack, hay queso cheddar, en fin, pueden ponerle un poco de parmesano también, eso ya es al gusto, ponemos así abundante queso para que esto salga bien dorado, bien gratinado y que cubra bien las pechugas. Porque esto también a la vez va a servir como una capa, el queso al derretirse va a hacer que guarde el calor a las pechugas y se cocinen perfectamente al horno. Esto lo vamos a llevar al horno por unos 35 minutos aproximadamente, pero yo siempre... A 350. Muy bien. O 180 grados, dependiendo la graduación de su cocina. Pero yo siempre les aconsejo usar un termómetro. Con el termómetro no tenemos pierde, cuando el termómetro nos marque 160 grados, la sacamos a ojos cerrados y ya están listas nuestras pechugas. Hasta que haya 160 grados. Así es. Ya repasamos los pasos en unos minutos, pero antes vamos a ver qué tarea tiene María René esta mañana gracias a Endless. Endless, la computadora que revolucionó la educación, presenta... Así es, gracias Julio. Estamos nosotros aquí con esta computadora que nos fascina presentarles, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque contiene muchísimos programas útiles para toda la familia, especialmente para nuestros pequeñitos que todos los días, bueno, traen a casa tareas. Y muchas veces decimos, ¿cómo nos ayudamos? Bueno, Endless es la respuesta. Miremos nada más hoy la tarea. Aquí está apareciendo en pantalla. Investigamos sobre el continente americano. Y miren nada más lo fácil que va a hacer en casita cuando usted tenga Endless. Sí, si su niño tiene esta tarea o alguna investigación, lo va a encontrar aquí en Endless. Aquí en la aplicación de la enciclopedia. Miren nada más. Nos centramos aquí. Y ahí ya nos va a abrir entonces esta fascinante enciclopedia. Vamos a escribir la palabra América porque nuestra tarea de hoy, como mencionamos, es averiguar del continente americano. Y ahí está. Miren, ahí está apareciendo toda la información respecto a América. Nos está diciendo la superficie, la población, la densidad, obviamente las subdivisiones y los países que están encerrados en el continente americano. Así es que allí con esto nosotros vamos a poder hacer nuestra tarea. Y como les digo, Endless es la computadora que está revolucionando la educación, la educación en casa. Sí, ¿quién dice que la educación tiene que ser aburrida o algo que lleva horas a hacer? No, de veras. Puede ser algo divertido, algo fascinante para sus pequeñitos. Y ellos mismos van a querer pasar horas jugando e aprendiendo con Endless. Por solo 49 quetzales al mes, usted puede tener este sistema fascinante para sus pequeñitos en casa. Así es que llame ya a esos teléfonos que están apareciendo en pantalla para poder adquirir esta mente, este cerebrito que nos va a facilitar, entretener y ayudar a aprender a todos en casita. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con mucho más aquí en BLM Revista. Endless, la computadora que revolucionó la educación, presentó.